de investigación y servicio. Una de las frases más características de un CUMIS es lo que pasa en el CUMIS, se queda en el CUMIS y en el corazón de las personas. Y más adelante van a entender el por qué. ¿Y por qué dice que el CUMIS es un campamento universitario multidisciplinario de investigación y servicio? Porque en este CUMIS nosotros vamos a encontrar lo que es investigación, vamos a encontrar educación en salud, vamos a encontrar atención en salud y también proyección social. Investigación, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a enfocar los problemas de la comunidad. Ejemplo, nosotros vamos a tener una comunidad X, ¿de acuerdo? Bien, nosotros vamos a ir a estudiar a esa comunidad. Estos somos nosotros y vamos a ir a estudiar a la comunidad. Uno de los problemas principales, imaginemos que es la presión arterial alta. Tienen presión arterial alta. Entonces, lo más básico que acá podemos saber o ver, mejor dicho, es el estilo de vida que tiene la población, ¿de acuerdo? Y con eso relacionar la presión arterial alta. Y de ahí sale un trabajo de investigación netamente enfocado a la población donde se va a realizar el CUMIS. También trae lo que es educación en salud, ya que todos los chicos que participan en el CUMIS, que depende del promedio de la sociedad, por ejemplo, pueden ser 30 chicos, ellos van a ser capacitados para dar charlas de atención integral en salud a la población. O sea, van a educar en salud a la población que se escoja. Y ustedes dirán, pero, ¿cómo vamos a saber qué temas vamos a enfocar? A ese caso, ustedes van a preguntar, por ejemplo, a la posta, que está en la población que ustedes han escogido, y les va a decir, ¿no? Acá tenemos problemas de nutrición, acá tenemos diabetes, acá tenemos ictus, etc. Entonces, ustedes van a enfocar sus charlas ante esos problemas de salud. Y es por eso que dice que es educación en salud. Luego tenemos lo que es la atención integral en salud. Qué sencilla la campaña médica, pero también un poquito de las charlas. Ya que ustedes van a ir a los pobladores, ¿no? Nosotros, ustedes, todos, vamos a ir a los pobladores. Entonces, vamos a ir y los vamos a capacitar. Les vamos a decir, por ejemplo, si tú te lavas las manos, vas a evitar que te duele el estómago. De una forma muy sencilla. Les estamos enseñando. Y luego, el día que vengan los doctores que nos van a apoyar para poder atenderlos, en lugar de nosotros ir a ellos, ellos van a venir a nosotros. ¿Me dejo entender? Y también luego tienen lo que es la proyección social. Una proyección social es lo que tú vas a dejar para la comunidad. Por ejemplo, tú observas que la comunidad cocina a leña. Esta comunidad, si cocina a leña, quiere decir que va a tener bronconeumonías, va a tener asma y otros problemitas más. Entonces, tú lo que puedes hacer es dejar las cocinas ecológicas, que van a dirigir el humo, que ya no se quede dentro de la casa, sino salga por una pequeña chimenea. Entonces, esa es la proyección social, lo que tú vas a dejar en la comunidad. Entonces, hasta acá tenemos que el CUMIS es un campamento universitario multidisciplinario de investigación y servicio. De investigación ya tenemos claro por qué es, de servicio también, obviamente, pero ¿por qué dice multidisciplinario? Porque yo les había mencionado que vamos a dejar algo para la comunidad. Por ejemplo, las cocinas ecológicas, en uno de los CUMIS que yo fui, lo hicieron la Facultad de Arquitectura, de Arquitectura de Lima, de la Nacional de Lima. Entonces, por eso dice que es multidisciplinario, ya que así como van los estudiantes de medicina, en su mayoría se puede focalizar, ¿qué quiere decir focalizar? Ir unos cuantos estudiantes de arquitectura, que ayuden a dejar lo que es la proyección social. Eso no quiere decir que solamente se va a limitar a estudiantes de arquitectura. No, también se va a limitar, perdón, también va a incluir estudiantes de, por ejemplo, educación de forestal incluso, dependiendo de qué necesita tu comunidad, en la que vas a intervenir. Es por eso que es un campamento universitario multidisciplinario, de investigación y servicio. Y, lógicamente, el campamento es porque te quedas en la comunidad aproximadamente de 3 a 7 días. ¿Y cómo vamos a definir eso de 3 a 7 días? Lo vamos a aprender más adelante. Bien, pero, ¿para qué y por qué un CUMIS? Más que enseñarles tecnicismos, más que enseñarles el manual, o todos los artículos, todos los registros, todas las condiciones que se necesitan para hacer un CUMIS, les estoy mostrando una fotografía, de un CUMIS nacional, que fue acá en Constitución, que queda a 5 horas de Pucallpa, Pucallale. Y creo que la foto se describe sola, y responde a esa pregunta, ¿para qué y por qué un CUMIS? ¿Por los niños? Acá en esta foto están haciendo el famoso lavado de manos, con una canción al estilo selvático. Ahí están haciendo la parte, la canción que dice La Cuevita. No sé si alguno de ustedes lo podrá identificar. Entonces, es más fácil educar a los pequeños, que educar ya a un adulto bien formado. Este niñito, estos niñitos de acá, han aprendido ese día, que estábamos haciendo el lavado de manos, en el CUMIS, han aprendido a lavarse las manos, han aprendido que, cada vez que sus manos estén sucias, se tienen que lavar, y eso va a evitar que les duele el estómago. Entonces, cuando ellos ven a sus papás, que se ensucian las manos, les van a decir, oye papá, lávate tus manos, porque así me han enseñado. A eso se refiere, cuando decimos que un niño, es más fácil de educar y de moldear. Y acá tenemos otra fotografía, de para qué y por qué un CUMIS. Acá lo que están haciendo los chicos, bueno, somos nosotros, de medicina en este caso, y de odontología, estamos hablando sobre la salud bucal. Les estamos enseñando a los niños, a cómo utilizar el flúor, a cómo utilizar la pasta dental. Y les estábamos enseñando ese día, que la pasta dental tiene diferentes marcas, colinos, colgate, entre otras marcas más, ¿no? Aparte de enseñarles que cómo deben cepillarse los dientes correctamente, y que no es necesaria mucha pasta dental para hacerlo, también les estábamos enseñando un poco sobre cómo conseguir una pasta dental de manera adecuada, o cómo pedirla. O sea, se estaban culturizando, por así decirlo. Entonces, estos niños, por ejemplo, de esta comunidad de constitución, ellos saben que, en realidad, lo que la mayoría llama colinos, se llama pasta dental, y que esa pasta dental tiene diferentes nombres, diferentes marcas, ¿no? Acá lo que están haciendo los chicos, es hacer un teatro, sobre lo que es la salud bucal. Y a esto de acá es lo que nosotros llamamos, educación en salud. Porque estamos educando a toda la comunidad que ustedes ven acá. Y para llegar a este pueblito, por ejemplo, nosotros, este, nos quedamos en el campamento, en un pueblo central. Pero nosotros vamos a tener que caminar a los demás pueblitos que están por acá. Y así como nosotros hemos ido a este pueblito a educarlos, el día de la campaña médica, se espera que ellos regresen a nosotros. Entonces, es todo un esfuerzo. Acá vamos a ver otra foto. Ese es el día de la campaña médica. El día de la campaña médica, así como nosotros fuimos a ellos, que se muestra en esta foto, ellos vinieron a nosotros. Acá, este, bueno, como estudiantes de medicina, nosotros sabemos que no nos enseñan a fluorizar, no nos enseñan mucho lo que es dental. Pero gracias a este CUMIS nacional, yo aprendí a fluorizar, aprendí a curar, aprendí a revisar correctamente una dentadura. Y, bueno, acá estábamos con los niños, que primero, este, habíamos utilizado una estrategia, que primero se tenían que dejar fluorizar y revisar la dentadura, para que ingresen a un hospital pediátrico de juguete. Entonces, ahí nosotros aprendemos a utilizar lo que es mucho, la forma, la imaginación, para hacer que los niños puedan acercarse a nosotros, al igual que a los pobladores. Porque una de las anécdotas más, bueno, trascendentes de este CUMIS nacional, fue que en una población nos recibieron con lanzas, porque no nos conocían, porque tenían miedo, no nos pasó nada, pero eso de ahí nos enseñó que la población en realidad no confía en el personal de salud. Y de nosotros depende las estrategias, las ideas que nosotros utilicemos para que ellos se acerquen a nosotros. Y qué alegría, ¿no? Ustedes verán acá toda la gente que salió solamente de sus casas, ¿ah? Ahí a la canchita común que ellos tenían, a mirarnos, a divertirse un rato, y aprendiendo. Y cómo, así como nosotros caminamos como tres horas para llegar acá, ellos volvieron a hacer lo mismo para llegar a nosotros. Y en serio, chicos, se siente genial. Entonces, ¿para qué y por qué un CUMIS? Es todo lo que les estoy diciendo. Acá tenemos otra de las fotografías. Para llegar a uno de los pueblitos teníamos que ir por Río. Y nosotros nos habíamos puesto botas. Acá, si ustedes no se pueden notar, tienen botas, ella también tiene botas, yo también tengo botas. Y nos habíamos subido acá a este Pequepeque. Y esto de acá se podía voltear en cualquier momento. Y encima las botas nos iban a hundir más. Y nosotros no sabíamos. O sea, ¿por qué y para qué un CUMIS? Por la anécdota. No, esa es una de las... O sea, personalmente, yo les diría también por la anécdota. Aparte de por la comunidad y por los niños, por la anécdota. Porque ustedes no saben, pero ese día, yo estaba ahí paradita, y vimos una tremenda tarántula del tamaño de una mano saltar hasta el bote allí. Y nadie se quería subir, por eso estábamos ahí paraditos. Y los que estaban aquí en el bote, obviamente, pues no se podían bajar. Después de un rato logramos subir. Y para llegar acá, habíamos caminado como una hora. En bote era media hora, y luego teníamos que caminar tres horas más para llegar a una comunidad. En medio de la selva, era por trocha. Y todo eso de ahí teníamos que hacer. Y esa es una anécdota genial. De ahí regresamos más delgados todos. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué un cumis? Por la anécdota también. Y acá está lo que yo les mencionaba, ¿no? En este cumis nacional, los estudiantes de arquitectura dejaron, aparte de las cocinas ecológicas, dejaron un parque ecológico, que es este de acá. Ustedes verán acá las botellas de plástico, las llantitas, todo ese tipo de cositas. Entonces, les dejaron, esto de acá es la, es como un, era como una losa, como un campo de fútbol, que no tenía absolutamente nada. Solamente era puro grana, nada más. Entonces, los de arquitectura se encargaron de, de poner, pues este, juegos, de armar los arcos, pero todo de manera ecológica, con ayuda de acá de algunos pobladores. Y entonces, algunos estudiantes de medicina, que tal vez querían vivir esa experiencia, de ser arquitectos durante tres o siete días, se asimilaban o se unían al grupo de arquitectura, y podían hacerlo. Y era genial, pues, ¿no? Y luego, ah, ahora, bueno, ya les respondí la pregunta de para qué y por qué un cumis. Pero, yo hace rato les dije, les he dicho cumis nacional. Eso nos lleva a pensar que va a haber un cumis internacional, un cumis nacional, un cumis regional y un cumis local. ¿Cierto? Acá sí vamos a hablar un poquito de tecnicismos. Por ejemplo, el cumis internacional, se refiere lógicamente, ¿no? Este, por ejemplo, pueden ser estudiantes de Ecuador, de España, de todos los lugares que ustedes se puedan imaginar. Y van a venir, por ejemplo, pónganse que la sede del cumis internacional sea en Perú. Justo sea acá en Amazonas. Listo. Entonces, a Amazonas van a llegar estudiantes de todo el mundo. Por eso se llama internacional. El cumis nacional es solamente a nivel de Perú. Por ejemplo, si hacemos el cumis en Puno, ya, la Universidad Nacional de Cayale y Baira Puno, la de San Fernando Puno, la Cayetana Puno, la de Trujillo Puno, etcétera. Si nosotros hacemos un regional, eso sí es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque las sociedades o las facultades de medicina se dividen en región centro, en región norte y en región sur. Entonces, dependiendo de en qué, si se basa en la región centro, el cumis, entonces, por ejemplo, asistiría a Ucayali, asistiría a la San Fernando, si no me equivoco, también Chiclayo, ¿ya? Entonces, dependiendo del grupo que pertenezca, la universidad o la facultad, va a poder asistir a lo que es el regional. Y el local solamente abarca a una sola sociedad. En este caso, por ejemplo, a la sociedad de Ucayali, ¿no? De la Universidad Nacional de Ucayali, ¿ya? Entonces, el único tecnicismo que acá tienen que saber es que internacional es más grande, nacional y regional, ¿no? Y que estos tres, el internacional, el nacional y el regional, van a necesitar un requisito, que es realizar un cumis local. ¿Ya? Entonces, ustedes dirán, pero si yo nunca he participado en un cumis local, ¿me puedo mandar a participar a un nacional? Claro que pueden. Pueden hacerlo. Pero tienen que tener en cuenta que para cualquier tipo de cumis que ustedes quieran participar, internacional, nacional, regional o local, la sociedad científica de estudiantes de medicina, Sociemo, los tiene que avalar. ¿Qué significa? Que esta sociedad les tiene que entregar un documento firmado diciendo que sí, que ustedes son miembros activos de esta sociedad y les estamos avalando su compromiso a ir, ¿no? Y ustedes ya no van a ir, este, yo ya no voy como Elis Yanela Gómez Roja, no, yo voy como Sociemo, porque mi sociedad me está avalando. Eso es uno de los requisitos más, digamos, importantes. importantes. Entonces, sabiendo eso, Sociemo, como ustedes sabrán, nunca ha hecho ningún cumis, ni local, ni regional, ni nacional, ni internacional. Sociemo ya ha hecho un CCN, que es un congreso, a nivel nacional, que fue en el 2019. Sociemo ha hecho un montón de cosas, pero todavía no ha hecho un cumis. Y por lo que yo les he venido contando, que es en el cumis nacional, donde Sociemo participó, cuando yo era directora, es espectacular. Y esta sociedad merece hacerlo. Entonces, de ahí vino la idea, cumis local Sociemo. ¿Por qué no vamos a hacer un cumis acá en Sociemo, acá en la región de Ucayali, con los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Ucayali? Y acá tenemos que agradecer a la CPDI que nos brindó este afiche, que el cumis es una experiencia cálida, única, mágica, intensa y servicial. Ven y diviértete. Esa fue una de las primeras propagandas que salió para el cumis local Sociemo. Y la mayoría, si usted, bueno, si la mayoría de ustedes se pregunta, ¿por qué vamos a hacer un cumis local Sociemo? Creo que con las anteriores fotografías ya le hemos respondido todo, ¿no? Hemos respondido que es un cumis, cómo funciona y las categorías de un cumis. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué Sociemo quiere hacer un cumis? ¿Para empujar a un motocar cuando se atasque en medio del barro, cuando están conociendo lo que es el pueblo donde van a intervenir? Antes de que todos los que van a participar en el cumis local vayan a la comunidad, siempre la junta directiva, los organizadores, el grupo que está encabezando tiene que ir a visitar a esa comunidad. Sociemo ya lo hizo, Sociemo ya visitó la comunidad, caminó hacia los pueblos, Sociemo ya hizo trato con cada dirigente, Sociemo lo tiene todo listo, solamente está esperando que ustedes se inscriban. y por más que yo les cuente todo lo que puede pasar en un cumis, nunca lo van a saber si no se animan. Esta es una de las fotos cuando fuimos a Pimental porque el cumis lo vamos a realizar ahí y ese día para nuestra mala suerte había llovido y tuvimos que empujar el motocar a un buen tramo. Había motocars que se quedaron atascados y yendo a esa comunidad a paso de poblador estaba una hora, nosotros nos demoramos dos horas. Y ustedes dirán, pero ¿por qué es importante que ustedes sepan al paso de poblador? Porque un cumis no es simplemente que ustedes van a ir y van a llegar tipo ya nos vamos a instalar de acampamento y mañana yo voy a dar una charla acá, una charla acá, una charla acá. No, el cumis tiene varias coordinaciones y una de ellas es la coordinación de acampamento. ¿Qué significa? Que va a estar correctamente estructurado tipo 5 a.m. se levantan los cumistas a hacer 20 minutos de ejercicio. 5 y 20 los cumistas empiezan a ducharse en diferentes órdenes. 6 en punto los cumistas toman desayuno. O sea, todo tiene que ser en orden cronometrado para que alcance el tiempo para realizar toditita las actividades. Entonces, nosotros tenemos que saber del pueblo A al pueblo B cuánto nos vamos a demorar como estudiantes de medicina que somos porque no somos pobladores. Y es por eso que nosotros lo hacemos. ¿Por qué más lo hacemos? Para ver, para quedarnos ahí. Ese día casi nos caemos, si no me equivoco. Ella es la presidenta de SOCIEMU, la que está acá, esta de acá soy yo, y ella es, estudiante de psicología. Sí, como les había mencionado, es un campamento multidisciplinario y lo que nosotros hemos observado que podemos llevar a esta comunidad es a los estudiantes de psicología. no a todos, sino solamente a un grupo de seis vamos a llevar de manera focalizada. Y la convocatoria en sí solamente está abierta para estudiantes de medicina. Y así como hemos focalizado, acá solamente tenemos las de psicología, pero ahora ya tenemos a más chicos de otras facultades que nos van a ayudar a dejar la proyección social para la comunidad. entonces acá tenemos otra de por qué lo hacemos para caminar toditos esos tramos. Parecía un tramo interminable y ustedes ahí ese rato lo ven nublado, pero después hacía tremendo sol. Y esta de acá finalmente es la posta de salud de Pimental. Ellas son las doctoras que nos informaron sobre los problemas de salud que habían, sobre qué necesitaban, sobre qué querían de nosotros, qué podíamos llevar nosotros a la comunidad. Como les digo, Sociemo ya ha hablado con todos, Sociemo ya ha conseguido el respaldo de toda la comunidad, Sociemo está consiguiendo el respaldo de la Universidad Nacional de Ucayali. Va a ser luz verde. Entonces, chicos, Sociemo solamente está esperando a que ustedes vengan, se inscriban y digan, ¿sabes qué? Yo quiero ir. Yo quiero, no solamente que tú me cuentes qué es un Kumis, cómo es un Kumis, no, yo quiero ir y quiero hacerlo. Entonces, ustedes acá van a tener la página del Kumis local Sociemo que es donde pueden ver, por ejemplo, cómo se pueden inscribir, cómo se financia un Kumis, hay un montón de afiches que llega gracias a la coordinación de difusión para que ustedes puedan informarse más. Como les dije, la charla de hoy iba a ser bastante corta, no iba a ser muy técnica, porque el Kumis es básicamente todo lo que yo les he explicado el día de hoy. Lo demás, las anécdotas, todo lo que tú vives en la comunidad, eso no se puede contar, eso ustedes lo tienen que vivir. ¿De acuerdo? Y finalmente, esta es una frase de Margaret Mead, que siempre me ha gustado y creo que ustedes sería genial que la conozcan, que nunca dudemos que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado. Y, chicos, en serio, si ustedes se inscriben en este Kumis y nos comprometemos a cambiar la vida de esta comunidad, lo vamos a conseguir. vamos a conseguir que la salud mental, la salud física mejore de esta comunidad. Y sobre todo, les vamos a enseñar que pueden confiar en lo que es el personal de salud. Y ahora sí, vamos a pasar a las preguntas porque eso es todo, chicos. A ver, un momento, ¿no? ¿Se sigue viendo mi pantalla? Ya está. Ya vale. ¿Cuándo es la inscripción? Ya. Lo bueno es que como es un Kumis local, a nivel local, o sea, solamente la Universidad Nacional de Ucayali va a estar sujeto al calendario académico. Por ejemplo, si las clases terminaran el primero de septiembre, las inscripciones serían hasta el 25 de... hasta el 25 del mes antes de septiembre. Me acabo de buñar. Y si las clases terminaran en octubre, a mediados de octubre, las inscripciones terminarían a finales de septiembre. O sea, la fecha del Kumis estaba establecida anteriormente, pero con el cambio del calendario académico va a depender mucho de nuestra salida de vacaciones. Eso también ya se conversó con la comunidad. Así que todo está genial por ahora. Lo que sí van a ser cupos limitados, no vamos a llevar pues a 60, 70 personas porque no tenemos esa capacidad. Lo máximo que hemos visto que vamos a llevar es de 30 a 35 personas sin contar a todos los coordinadores y doctores. El motivo es porque es un campamento, tenemos que ver dónde van a dormir, cómo se van a duchar, qué van a comer, cómo vamos a cocinar. Entre muchas otras cosas. ¿Cuántos ya confirmaron? Eso no lo podemos decir. Lo único que vamos a decir es cuando ya se decolparon todas las inscripciones. Como les digo, todo ya está, o sea, prácticamente ya está hecho todo, está servidito. Solamente falta que ustedes vengan, se inscriban, nos den su dinero y hagamos esto posible. Sí, van a poder asistir de cualquier ciclo, pero que sean mayores de edad. Ya no podemos llevar a menores de edad porque si regresan sin un brazo vamos a tener problemas. En cambio, si son mayores de edad y regresan sin dedo, sin algo ya, pues son mayores de edad. Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.